Este segundo semestre en la ciudad se desarrollarán los eventos que más personas congregan y empezamos hoy con Colombia Moda, por lo que los bancos de sangre están en alerta para atender alguna posible emergencia. Sin embargo, la sangre que tienen reservada no es suficiente, por lo que están invitando a la comunidad y a los extranjeros a donar sangre. Colombia Moda, la Feria de las Flores y la llegada del Papa Francisco tienen a los bancos de sangre en alerta amarilla. Vienen el disfrute de las fiestas, el consumo de licor, los accidentes, las riñas, llevan a trauma y esto obviamente nos pone en que una situación de que tenemos que estar preparados para responder a los requerimientos que puedan tener los pacientes que lleguen al hospital. Los donantes que requieren para atender también a los que están hospitalizados no son suficientes. Para cubrir las demandas del Banco del Hospital Universitario y del Hospital de Río Negro, que hace parte también del hospital, requerimos en promedio de alrededor de 50 donantes día. No estamos cubriendo esa meta, estamos muy escasos de sangre. Aunque pueden donar personas con cualquier tipo de sangre, esperan que se acerquen especialmente los que son opositivo.